Caballeros, Panamá es una de las economías en crecimiento más rápido de Latinoamérica. Solo el mes pasado el ambicioso proyecto de la expansión del canal fue terminado y aumentará la capacidad y la competitividad. De hecho, qué mejor lugar para reunirnos para reforzar las capacidades policiales en las Américas que en el punto de encuentro de las civilizaciones en el centro del hemisferio.